Ahora nos vamos a noticias del ámbito local, un tiroteo en el parque de casas móviles en Homestead, acabó con la vida de una mujer y un hombre. Hola Anza Nogueras, nos dice quién fue el pistolero. Una nueva tragedia sacudió esta mañana al complejo de casas móviles Coco Walk Estates, del 220 del noreste y la avenida 12 en Homestead, después que un joven de 19 años de edad mató a tiros a la madre y el padrastro de su novia embarazada en medio de una acalorada discusión. Hubo un altercado verbal que después caló un altercado físico dentro de esta residencia. Resultó en disparos y dos personas fueron baleadas, una señora de la raza blanca y un señor de la raza negra, los dos adultos. La policía de Miami-Dade identificó a la pareja asesinada como Débora Ramos Arce, de 35 años, y David Floyd, de 31. Que tenían en común dos hijos, uno de 5 años y el otro de uno. Los menores y otros dos hijos de Floyd, de una relación anterior, de 9 y 10 años, estuvieron presentes en la casa cuando ocurrió el tiroteo. Gracias a Dios ninguno de los niños fueron baleados, no recibieron ningún tipo de lesiones, pero ellos sí se lo han trasladado a una oficina especial para poder hablar con ellos y entrevistarlo para saber exactamente qué fue lo que sucedió. Un equipo de criminalística de Miami-Dade buscaba evidencia y preparaba un informe detallado, mientras detectives interrogaban al sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada. Estamos perdiendo los valores en estos tiempos, no está pesando la sangre como ser humano, entre la misma familia y entre la misma gente se están matando. Los detectives investigaban si algún episodio de abuso físico en la relación de la pareja llevó al enfrentamiento y al tiroteo. Registros muestran que David Floyd fue arrestado en julio pasado bajo cargos de agresión, y un juez le había ordenado que se mantuviera alejado de Débora Ramos Arce. No podemos dejar que los altercados, los disputas verbales y los altercados físicos, los logren a llegar a un punto de violencia donde armas de fuego se utilicen. En el 2012, un caso de secuestro que involucró una recompensa de 250 mil dólares, dejó a una mujer muerta que estaba armada y a cinco hombres detenidos. La mujer fue baleada por la policía. Hola, Anza Novera, pasamos al estudio y más noticias. La mujer fue baleada por la policía.